el problema de la contaminación derrama y tira desmedida de desperdicios como basura así como también materiales pesados hacia los arroyos así como también la ribera de algunos pequeños riachuelos que se forman en el municipio de playas de rosarito sigue latente en nuestra demarcación tan es así que a muy pocos metros de la casa municipal se encuentra un arroyo el cual está muy próximo de un puente peatonal que pertenece a caminos y puentes feales podemos ver cómo se encuentran una gran cantidad de desperdicios lo cual es completamente alarmante ya que estamos pasando por una anormal temporada de lluvias en esta temporada se tiene previsto que para la noche de este día viernes los chubascos perduren por toda la noche lo que sin lugar a dudas generará que este pequeño desahogo de aguas pluriales se quede completamente taponeado por los desperdicios que algunas personas inconscientes han tirado en este lugar si bien es cierto la secretaría del desarrollo y servicios urbanos del noveno ayuntamiento de playas de rosarito ha realizado obras de limpieza y desasolve en algunas canalizaciones y cañones que se encuentran en el municipio de playas de rosarito sin lugar a dudas queda muchísimo trabajo por hacer pero también tenemos que generar conciencia social entre las y los residentes del quinto municipio ya que este es un problema que generan muchísimas personas que residen en playas de rosarito y por el cual pagamos todas las consecuencias bien sabemos que cuando se desbordan esas canalizaciones posteriormente conlleva la inundación de algunas vialidades y el cierre parcial de las mismas así como también la generación de accidentes vehiculares es por ello que debemos evitar tirar basuras donde no es debido con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález y